...y gestionar su propia vida. Pulse 1, pulse 5, pulse 10. Les estamos dejando atrás. La sociedad está mirando hacia otro lado. ¿Cómo les afecta? Sufro. Sufro y mucho. ¿Cómo se les protege desde las administraciones? ¿Se echa de menos alguien que te atienda personalmente? Un programa especial presentado por Soles Olega. Disculpe, no le he entendido. Especial hablando en plata a Ciudadanos de Segunda. Muy pronto en Antena 3. Otra vez con el móvil en la mesa. Encima con todo lo que hemos comido. En la mesa hay muchas cosas a que debemos digerir. Aquilea Digestivo, un comprimido masticable con ingredientes naturales. Llena tu mesa de buenas digestiones. Llega el éxito internacional que ha revolucionado la televisión. Un tablero gigante, 100 concursantes y 100.000 euros para el único jugador que consigue a quedarse con todo el tablero. Esto es Sol. Muy pronto estreno en Antena 3. ¡Eh! ¡Batata! 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 ¡Cómo mola hacerse grande! Ahora en Owee mejoramos nuestras tarifas. Con 5G para tu móvil y un pedazo de tira para tu casa. ¡Qué grande! ¡Corre a Owee! Simple. Arcinata patrocina este espacio.